Ya se han cerrado las puertas por completo. Es muy evidente como los hombres están hasta adelante y las mujeres están hasta atrás. Inclusive me está tocando ver como una familia está jugando con su hijo. La madre nada más va por momentos a jugar con el pequeño y se regresa para la parte de atrás. Hola amigos, hoy es viernes que es un día de lo más interesante en esta parte del mundo. Verán, nos encontramos en Turquía cuya población es en una gran mayoría musulmana. Estamos hablando de que más del 80% de las personas siguen al Islam. El Islam dicta que el viernes es el mejor día de la semana para rezar. Pues existe una hora en específico en la que no existe una persona en el mundo que rece sin ser escuchada. Los templos se llenan al máximo. Supuestamente inclusive llega al nivel en que gente rinde sus respetos desde afuera de las mezquitas. Pues adentro ya no queda ni un solo lugar disponible. Así que hoy planeo que vayamos a visitar una mezquita. Que observemos esto, que para cualquier occidental resulta de lo más fascinante. Y que con todo respeto aprendamos un poco o tal vez mucho sobre esta religión. Antes de comenzar con esto, quiero hacer un énfasis especial en que lo estoy haciendo con todo respeto. Antes de grabar este video me informé lo más posible platicando con guías locales y con practicantes de la religión. Aún así, por supuesto que no comprendo en su totalidad este tema. Soy simplemente un observador curioso que quiere compartir esta experiencia con todos ustedes. Mientras caminamos hacia la mezquita les iré platicando algunos datos que ayudarán para ponernos en contexto. Yo he escogido la mezquita azul. Hacia allá nos dirigimos meramente porque es una de las más representativas de esta ciudad. Pero realmente hay muchísimos lugares a donde se puede ir a rendir homenaje. Así se las pongo, tan solo en esta ciudad existen más de 3.000 templos. La manera como uno puede ubicar fácilmente una mezquita como tal es simplemente viendo hacia arriba, hacia tu alrededor. Se identifican muy sencillamente por sus altas torres. Su arquitectura me parece simplemente fascinante. El Islam es la segunda religión con más seguidores en el mundo. Contando con aproximadamente el 19% de la población mundial. Después del catolicismo que cuenta con alrededor del 36%. Y aunque una gran mayoría de los musulmanes están en el continente asiático. Que tiene cerca del 70% de ellos. Hay más de 300 millones de personas en otras partes del planeta. Cerca del 26% están en África. Un 3% está en Europa. Y el otro 1% está dividido entre los demás continentes. Teniendo más seguidores América y Oceanía. La razón por la cual el viernes en específico es el día en que todos deben de rezar. Muy resumido es algo así como el domingo para los católicos y cristianos. Aunque realmente no existe un lugar y una hora para rendirle tu homenaje a Dios. Mohammed afirmó que el viernes tiene una hora en específico. En la cual ninguna persona que se tome el tiempo de rezar será ignorada. Este horario es poco después del mediodía. Que por cierto ya casi es. Ya son las 11.50 de la mañana. Y ya nos encontramos a escasos pasos de la mezquita. Ya se está escuchando el canto que convoca a los practicantes a reunirse para comenzar a rezar. Este canto realmente no solo se escucha hoy por ser viernes. Esto se puede escuchar todos los días en diversas ocasiones. Esto porque los musulmanes muy devotos rezan cinco veces en un día. No significa que todos lo hagan y no siempre tiene que ser en una mezquita. Si estás en tu vida cotidiana lo puedes hacer prácticamente donde sea. Pero si puedes hacer un esfuerzo por acercarte a un templo o a un lugar para rezar. Esto como en la mayoría de las religiones es mucho mejor. De hecho es de lo más normal en todos lados encontrarte con salas designadas para rezar. Existen salas para hombres y para mujeres. En un momento les contaré a detalle por qué es esto. Y siempre cuentan con un lugar en el cual te puedes lavar el cuerpo. De hecho ahorita podemos observar que hay mucha gente enjuagando sus pies y ciertas partes del cuerpo. Los hombres por supuesto separados de las mujeres. Esta sección de aquí es únicamente para hombres. La manera para limpiar tu cuerpo antes de rezar debes seguir un orden para estarlo haciendo correctamente. En conjunto antes de comenzar a rezar debes tener limpias las manos, la cara, el cabello, las piernas y los pies. Y se hace de la siguiente manera. Primero lavas tus manos. Esto porque las utilizarás para limpiar las demás partes de tu cuerpo. De hecho cada que terminas de limpiar una tienes que volvértelas a enjuagar para no ensuciar tu cuerpo con la suciedad que ya han acumulado. Comienzas con tu cara. La enjuagas. Después te vas hacia tu pelo. Debes limpiar la parte de enfrente y la parte de atrás. Después de eso continúas con tu nariz. Luego enjuagas el interior y el exterior de tu boca. Después de esto sigues con las orejas. Y estas tienen una manera muy peculiar de hacerlo apropiadamente. Tenemos cinco dedos. Con el dedo pequeño debes limpiar el interior de tu oreja. Con el pulgar limpias la parte de atrás de ella. Y con tus tres dedos restantes limpias tu nuca. Por último limpias tus codos, tus piernas y tus pies. A mis espaldas podemos ver que existe un filtro de seguridad para entrar al templo. Esto porque en este día a esta hora únicamente practicantes de la religión pueden entrar. Cualquier otra persona puede venir, no hay problema. Pero tiene que quedarse aquí afuera únicamente a observar. Puedo observar que están colocando alfombras aquí afuera. Yo me imagino que para que las personas que vienen a rezar y no encuentren un lugar adentro. Se sigan sintiendo cómodas. Estoy observando también que desde la entrada separan a hombres de mujeres. Los hombres están accediendo por el lado izquierdo y las mujeres por el lado derecho. Lo que es importante mencionar es que no solamente a la hora de entrar se separan los hombres de las mujeres. No solamente a la hora de limpiar sus cuerpos. Sino que durante todo el tiempo que estén rezando deben de estar separados. Tanto en las mezquitas como en las salas de oración existe una zona específicamente para hombres. Y otra únicamente para mujeres. Puedo observar que esto ya se está llenando cada vez más. Y en efecto es muy evidente como los hombres están hasta adelante y las mujeres están hasta atrás. Inclusive me está tocando ver como una familia está jugando con su hijo. Y el padre se queda enfrente con él. La madre nada más va por momentos a jugar con el pequeño. Y se regresa para la parte de atrás. La razón por la cual esto es así. Por la cual los hombres se quedan al frente y las mujeres atrás. Es porque estas no pueden estar distrayendo al hombre con su sensualidad. Entonces si los hombres están viendo hacia el frente y las mujeres están atrás. No se van a estar distrayendo contemplándolas. Y esto también explica el principio que existe alrededor. De que las mujeres cubran su cuerpo estando afuera de su hogar. La belleza de una mujer puede ser únicamente apreciada por su hombre. Por su celador. Y como en todo hay niveles. Hay maneras de llevar esto a cabo. Existen mujeres que de plano se tapan todo. No puedes ver nada de ellas. Todo es cubierto completamente. Ni tobillo, ni ojos, ni cabello, nada. Este tipo de velo se llama burka. Y tiene una rejilla transparente para que la persona que lo porte pueda ver. Existe otro velo muy similar en el que la mujer únicamente puede enseñar sus ojos. Este velo se llama nicap o nicap. Después existen mujeres que se tapan todo menos la cara. Su cabello está completamente escondido. Su cuerpo tapado hasta los tobillos. Este velo se llama el chador. Y existen también otras mujeres. Por lo general las más jóvenes. Que únicamente esconden su cabello. Todo lo demás están vestidas como en cualquier parte del mundo. Y este velo se llama hijab. Únicamente su cabello hasta su pecho es lo que se cubre. Según me estuve informando esto es porque como a la hora de rezar debes agacharte. Esto podría ocasionar que el área de tu pecho se descubra. Entonces si te cubres todo el cabello bajando hasta tu pecho. No habrá ninguna señal de tentación. No estás enseñando nada que podría resultar provocativo para un hombre. Ya se han cerrado las puertas por completo. Ya están terminando de separar a todo hombre de toda mujer. Ya me están diciendo que me pase para este lado de aquí. Ya nadie más puede acceder. Y esto va a comenzar. La ceremonia comenzó con todos sentados en el piso. Con la vista hacia el frente. Mientras un hombre hablaba. Aún seguían acomodándose las últimas personas que llegaron. Para este punto ya nadie en la sala portaba zapatos. Todos los zapatos habían sido colocados en la periferia de las alfombras. Muy libremente con suma confianza miles de personas dejaron sus zapatos sin cuidado. Debemos recordar que el robo es algo sumamente castigado por el Islam. Como una simple observación debo decir que por eso mismo es que en estas partes del mundo es sumamente complicado que seas víctima de un asalto. Eventualmente un canto comenzó a sonar. Y en ese momento todas las personas se mostraron de pie. De vez en cuando colocaban sus manos sobre sus oídos. Pero esto realmente no lo hacían todos. Me dio la ligera impresión de que esta parte en la ceremonia no era de tan alta importancia. Después lo poco de informalidad que quedaba en esta ceremonia se rompió por completo. Todos en perfecta sincronía se agacharon y comenzaron a hacer ovaciones hacia el frente. Esto duró un buen rato. Completamente hasta el suelo, después hincados una y otra vez. La sincronización que se observaba para estos movimientos era simplemente fascinante. Al cabo de unos minutos todas las personas voltearon hacia su lado izquierdo. Mantuvieron su cabeza de esta manera tal vez durante un minuto. Y en cuestión de segundos el silencio, la sincronización, el orden que se percibía se rompió por completo. Marcando el final de esta ceremonia. Fue un total de tal vez unos 25 minutos la duración de la ceremonia. Y poco a poco las personas se retiraron a su ritmo hasta dejar el templo desalojado. Ya estoy saliendo. Wow, que tremenda experiencia. Algo que llamó mi atención es que yo en un principio pensé que me iba a sentir bastante excluido. Debo decir que fue completamente lo contrario. En ningún momento sentí que las personas estuvieran rechazando mi presencia. Inclusive grupos de gente me invitaban a juntarme con ellos al ver que yo iba solo. El silencio que se percibía ahí adentro, la sincronización de las personas, todo en conjunto. Es una experiencia de lo más interesante. Me gustaría concluir este video diciendo que me parece algo de lo más fascinante poder aprender sobre diferentes creencias, diferentes religiones. Creo que es muy importante para que pueda existir la tolerancia y el respeto mutuo. Siempre ponerme a pensar en los conflictos que han ocasionado las diferencias de creencias me parece devastador. Y es algo súper triste que hasta la fecha, en pleno siglo XXI, conflictos por maneras de pensar siguen siendo ocasionados. En mi opinión debemos entender que no todos van a pensar de la misma manera que tú lo haces. Y siento que jamás debes intentar imponer una idea sobre alguien más. Darnos cuenta de lo fascinante que es que existan tantas maneras de pensar tan diferentes. Y agradecer que estamos en un mundo tan lleno de variedad. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado, que hayan aprendido algo nuevo. Yo sé que a mí me ha encantado. Podría decir que ha sido mi cosa favorita de toda esta travesía. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Gule gule, pimpollo.